Bien chicos, veamos este experimento. En este experimento agarramos unos pedacitos de papel, aquí yo los partí, o unos grumos de estereofón. Este es un pedacito de estereofón y solamente le saqué unos pequeñitos grumos, ahí. Listo. Un lapicero plástico, el cual voy a friccionar enérgicamente en mi cuero cabelludo con el cabello. Ok, y vean lo que ocurre ahora al acercarlo a los pedacitos de papel. ¿Pudieron ver? Ahora vean lo que ocurre al acercarlo a los grumos de estereofón. Casi lo mismo. Bien, si lo hago con un lapicero plástico transparente, va a ocurrir algo parecido. ¿Lo vieron? Ok, algunos cuidados que deben de tener. ¿Por qué funcionó con los papelitos y no con el estereofón muy bien? Porque el estereofón está húmedo. Y si mis papelitos hubieran estado húmedos, no hubiera funcionado. Segundo, no va a funcionar si su cabello está húmedo o tiene algún producto químico, como una crema para el cabello, una cera para el cabello, probablemente no le va a funcionar. También no va a funcionar si usted agarra el lapicero de esta forma y lo frota así. No va a funcionar. Tiene que agarrar el lapicero así y frotarlo acá. También es probable que no funcione si el ambiente está muy cargado de humedad. Aunque donde yo vivo tenemos humedades del 80% y regularmente me funciona bien el experimento, 80, 90%. Sin embargo, con saturaciones mayores de humedad es probable de que no funcione bien. Pero sí funciona. Además, no va a funcionarle si ustedes lo hacen con un lápiz de madera o con un lapicero de metal. Así es, que tiene que ser estrictamente plástico y papel secos. Bien, espero que les vaya bien en su experimento. La discusión en el link del video.